Lo bonito que decirte, decirte lo bonito que pa' mí eres tú ¿Qué tal? Hoy en Music Zone tenemos a una artista que forma parte de nuestra familia de Más 23 Es como nuestra hermana mayor, yo la considero esa hermana de la música que Diosito no me dio Pero aquí la tenemos, con nosotros está Gretel Garibaldi ¡Gretel! ¿Cómo estás? Qué rico estar aquí contigo compartiendo con esta familia, la verdad que me hacen sentir así en casa En casa te sientes, Gretel Totalmente No habías venido, pero ya estás con nosotros aquí en este set No habías venido, pero ya estamos aquí y ya vamos a compartir y bueno, ya sé, ya no pierdo la ruta Y vienes a hablarnos de Manifesto Así es, Manifesto Esto es un último disco que acabas de sacar, que forma parte de varias canciones, un disco variado En el que tienes varios géneros musicales, porque ella me dice Nicole, yo no me quedo tranquila, a mí me gusta hacer de todo un poquito, háblanos de este disco Lo que pasa Nicole es que Manifesto representa, siento yo, ya la faceta puntual mía, musical Yo estaba en una búsqueda de mi identidad sonora, entonces Manifesto representa esto Fue producido y los arreglos musicales fueron hechos por Jonathan González, que es un panameño Muy querido, la verdad, por mí, coincidimos en esta vida musical y da la luz Manifesto Del cual se desprende un tema del cual estábamos hablando tú y yo, tres bastidores Bonito, bonito, y bonito está también el vestido que usa Gretel Yo quiero que ustedes vean este vestido que yo le piropié apenas que ella entró Le dije, miren, Gretel, esto está precioso Pero tengo una pregunta, ¿cómo fue combatir con este vestido? Porque se ve bastante pesadito El vestido, o sea, bueno, a ver, es cómodo, no es que sea incómodo Pero obviamente, yo te digo, tras bastidores, y te lo estaba comentando ahorita Es un vestido con sutil elegancia, o sea, desde que lo vi yo me enamoré Además que el azul es mi color favorito ¿En serio? El azul, ahí se ve bastante oscuro, pero es un poquito más llamativo En el video, que lo estoy viendo ahorita en pantalla Me encanta Y la verdad que es un vestido increíble Ahí tengo que darle las gracias a mi querida hermana Ingrid de casa Por ese vestido tan maravilloso Y es un vestido que fue amor a vista y bonito Tú sientes que fue esto, o sea, bonito tenía que venir con este vestido también Bonito tenía que ir con esto porque el mensaje, si te das cuenta Si has visto el video completo, es un poco también este reto De nosotras como mujeres en la industria De cuidar la esencia, de no perder eso La canción, obviamente, yo la hice pensando En que también los hombres necesitan saber que hay hombres bonitos Que son hombres bonitos Eso es verdad, claro que sí Bonitos por dentro y que se refleja por fuera Entonces, básicamente la onda de la canción es esa Pero el video lo quise plasmar mucho Cuidando la esencia Respetando el hecho de que Lo que tienes que mostrar es el talento La esencia tuya como persona Eso es muy importante Greta, tú tocaste un tema de las mujeres Y quiero que me digas algo ¿Cómo tú ves a las mujeres en la música? ¿Cómo has visto esa evolución ahora? Pues que las mujeres hacen featuring con hombres Las mujeres ahora tú las ves cantando todo tipo de géneros ¿Cómo tú ves esta evolución de las mujeres? Yo creo que es importante que como mujeres sepamos cuál es nuestro rol Sabiendo eso y sabiendo el talento que Dios nos puso en las manos también Yo creo que las colaboraciones son extraordinarias Siempre y cuando se maneja en base al respeto Creo que nos necesitamos Creo que somos complemento Hombre con mujer somos complemento Y trabajamos maravillosamente juntos Así que felicito a todas las mujeres que dan ese paso de acción De tomar la iniciativa De administrar el talento que Dios les dio Eso es muy importante Yo tengo que hacerte una pregunta Esto es obligatoria A ver ¿Cuál es tu canción favorita del disco? Re ¿Re? ¿Sí? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué te gusta de esa canción? Ok, Re es una canción que para empezar fue un reto ¿Por qué? Yo cuando fui donde Jonathan Que estábamos trabajando en la producción Le dije Amigo mío Yo quiero hacer una canción que se llame Re Y que todos los prefijos de la letra empiezan con Re Entonces para mí fue un reto autoral Porque la canción habla acerca de reconciliación Cuando la escuches te vas a dar cuenta Ok Es una canción que está compuesta en Re Pero él además nunca tocó el acorde Re por ningún lado A pesar de que está en Re Entonces musicalmente tiene una complejidad Y a nivel de letra también tiene una complejidad interesante Y un mensaje de perdón y de reconciliación Pero todos los prefijos de las letras, de las estrofas Empiezan con Re Uy, qué reto más grande Te rompiste la cabeza haciendo esta canción Y dime algo ¿Es la canción más complicada del álbum? Porque siempre hay una que te da como dolor de cabeza Así como una materia en la escuela Bueno, hazte cuenta que fue matemáticamente, musicalmente, inspiracionalmente un reto En serio, por eso es tu favorita Porque la lograste Esa es muy importante Cuando uno se mete las cosas en la cabeza y dice Yo lo voy a lograr y lo voy a hacer Y porque yo quiero y porque me gusta Es así Aunque tú sabes que es muy difícil a veces decir Bueno, esta es mi favorita Porque todas tuvieron un momento especial e importante Y bueno, ya una vez compones el tema Deja de ser tuyo, Nicole Se convierte en la canción de la gente Y si tuvieras una que dedicar, ¿cuál sería? Ahí a la vida Ahora sí, cuando te miro Cuando te miro Uy, esa de verdad que con el título Uno ya de una vez dice Cuando te miro Esto va para alguien Así es Escucha el disco, escúchalo Y tú me dices a mí cuál te gusta Está bien Bonito es mi favorita Bueno, ya yo sé que Bonito te gusta Pero escucha las demás Estoy enamorada de Bonito De Bonito Oye, Greta Nosotros aquí en Más 23 Tenemos un reto preparado para ti El reto consiste en videos musicales ¿Sí? Me pones a sudar Siempre me pones a sudar Ok, vamos a poner diferentes videos musicales Ok Y tú vas a adivinarnos Cómo se llama la canción Y cuál es el artista Ok ¿Sí? Listo O si adivinas Dices que, ay, huele a este artista Esta canción como que me huele que es Karol G Me huele que es esta Y así Estamos listos ya con el reto No tengo audio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 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 sí tenemos Vamos a ver Vamos, producción Póngale Prey hace tiempo Me están haciendo trampa aquí con Gretel ¿Viste? Le están dando unos chancecitos Me están dando unos chance Pero te juro que no O sea, estoy en shock No sé Estoy tratando de Arena Esto va Arena Ok Vamos con el siguiente, pues Vamos con el siguiente Seguimos Vamos con el otro Vamos a ver si Gretel la pega Pan, 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 pan Este video que es Oscuridad Oscuridad A ver Es un video así como Dios mío O sea, estoy para los tíos Ay, yo creo que sé quién es ¿Quién es? Sóplame Pertenece a una banda Pertenece a una banda Eh Eh Pertenece a una banda O sea, es un artista femenino Obviamente Sí Que pertenece a una banda Dios mío Black Eyed Peas No Black Eyed Peas ¿Esta quién es? Esta tiene caderas Y es una Nati Natasha Eh, ajá Creo que es Nati Natasha Ajá, Nati Natasha Pero ¿Cuál video es? Tenemos a Nati Natasha Ahí sí, ahí sí me Tres, dos Ok, adivinaste que era esa Nati Natasha Nati Natasha Por lo menos Ok Para los tigres chicos Vamos a ver cuáles son las respuestas que tenemos Adivinamos la última Que era Nati Natasha Por lo menos una Y en la segunda te di una pista más o menos Ay, Lady Gaga Por supuesto Obviamente si lo hubiera visto Pero no Pero no la pusieron complicada Claro Sí, sí, sí Gracias producción Gracias, gracias El siguiente Natalia Natalia Ah, Natalia Por eso te dije un grupo Hola Te lo prometo Que, wow No sabía que Natalia Y por último Sí, Nati Natasha Te descubrimos por esas caderas Nati Natasha Por el cabello En verdad el cabello Por las caderas Gretel De verdad que nosotros aquí en Más 23 Siempre estamos muy contentos De poder contar con tu presencia Preséntale a la gente que está en sintonía Tu último Uno de tus sencillos Que forman parte de tu disco Manifiesto Manifesto Manifesto Que se llama Bonito Bonito Amados de Más 23 Siempre es un gusto estar con ustedes Por favor Disfruten de este video Que está hecho con todo el amor del mundo Porque lo bonito Es bonito Te vuelvo bonito que decirte Decirte lo bonito que pa' mí eres tú Como ese besito que me diste Con esa boquita de tiramisú Bonito como hago pa' pedirte Que bailes conmigo si se va la luz Tus ojos no me miran pa' mentirme Por eso es que te canto así como eres tú Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito Tu a mí me quieres Lo sé desde que te vi Bonito afuera el mundo nos espera Pero vamos a quedarnos un ratito así Solito sin más que la luna llena Pa' que te cuente que me gusta desde que te vi Bonito Ven y dime que te digo Si sabes que te quiero solo para mí Se siente tan bonito estar contigo Por eso canto este corito solo para ti Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito tú a mí me quieres Tú sé desde que te vi Bonito como me tienes Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito tú a mí me quieres Tú sé desde que te vi Ay que bonito bonito Ay que bonito bonito ¡Gracias por ver el video!